¿Qué tal? Soy César Ocampo, soy actual consejero técnico de la Facultad de Derechos y Derechos Sociales de la Universidad Michoacana y a través de este medio quiero difundir la convocatoria para un taller de filosofía política que estamos organizando ahí en la Facultad de Derecho. La intención es generar espacios para la difusión de ideas, para el pensamiento de distintas teorías políticas y filosóficas que han construido la realidad que hoy tenemos. Creemos necesario construir espacios en donde los universitarios puedan acudir a abrevar nuevos conocimientos y también a construir ideas que puedan transformar la realidad que hoy vivimos. Los requisitos para participar son simples, ser alumno de la Universidad Michoacana, tener promedio mínimo de 8 y demostrar interés por la ciencia política y las ciencias sociales en general. Para poder participar la convocatoria está en el blog www.haciendopolitica.blogspot.mx y como acreditan lo que anteriormente les dije, con una constancia de inscripción, un memorándum de calificaciones y una carta de exposición de motivos donde demuestren ustedes o nos platiquen cuál es su interés por participar en este taller. Esos tres documentos los envían al correo haciendo.lapolitica.gmail.com y nosotros estaremos valorando su posible participación. Tenemos un cupo limitado dadas las condiciones físicas donde se va a desarrollar el taller, por eso es que estamos siendo un poco estrictos en la recepción de aspirantes. Sin embargo, pues invitamos a toda la comunidad universitaria a que se interese, a que participe y a que pueda mandarnos sus documentos. Gracias. Gracias. Gracias.